Eso no es un cuadrado grande. Incentivar el aprendizaje del mandarín y promover el conocimiento de la cultura china son los principales objetivos del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. Este instituto implementa distintos cursos con el fin de que sus estudiantes adquieran no solo un nuevo idioma, sino también una visión de mundo más amplia. El primero de junio de 2007 se establecieron relaciones diplomáticas entre Costa Rica y la República Popular China. A partir de eso se firman una serie de convenios, entre los cuales hay convenios en materia educativa. Así que al año siguiente se firman unos convenios entre la sede central de los Institutos Confucio y la UCR, y entre la UCR y su universidad contraparte, la Universidad de Redmond. Este centro es parte de una red global compuesta aproximadamente por 400 institutos confucios distribuidos en más de una centena de países. En el caso de Costa Rica, este centro ofrece al público en general 12 cursos que van desde básico hasta intermedio y avanzado. Cada curso dura un semestre y durante este periodo se busca que el estudiante domine gran parte del idioma chino en conjunto con aspectos históricos y artísticos. Las personas que pueden acceder a esos cursos son, bueno, personas mayores de 17 años que estén en edad universitaria, pero también hemos tenido gente mayor, funcionarios, hemos tenido también pensionados. El estudiante, al finalizar satisfactoriamente cada nivel, recibirá un certificado de aprovechamiento del curso. Nosotros, aunque no ofrecemos títulos, le damos a los estudiantes certificados de aprovechamiento por cada nivel. Además, el Instituto Confucio ofrece becas para estudiantes y funcionarios de la Universidad de Costa Rica que deseen emprender el aprendizaje de este nuevo idioma. No obstante, también posee becas internas de intercambio a China para estudiantes activos del instituto que deseen perfeccionar su idioma. El instituto básicamente me abrió las puertas a China porque yo nunca en la vida había ido ni nada de eso. Y acá, bueno, me fue muy útil porque aunque tenía conocimientos muy básicos, por lo menos me sirvió para, digamos, para aprender a pedir cosas básicas, por ejemplo, moverme del aeropuerto, pedir comida, pedir habitación, cosas de esas. Si desea conocer sobre las actividades abiertas al público, puede ingresar al Facebook del Instituto Confucio. Desde la U, Jennifer Jiménez. Desde la U, Jennifer Jiménez.